El pez que a veces le miran las barbas a todos, que es un animalón. Téngalo, téngalo, fama. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué quiere por ti? ¿No puedo? No tenemos suficiente hielo, entonces... Miren señores, las carnadas. Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos acá con Felipe, Adrián que está ahí detrás de cámaras. Nos vamos a echar una pesca hacia el río Casanares. Hoy vamos a estrenar el remolque. Ya ahora sí tenemos nuestro remolque para jalarlo con el carro. Ahí está, nos hace falta pintarlo porque se nos acabó el dinero. Entonces, pues, vamos a ir a estrenarlo a ver cómo nos quedó, si sí nos aguanta. Por un lado nos sirve no haberlo pintado porque, pues, no se sabe, pronto algo nos haya quedado mal y nos toque repararlo, entonces nos daña la pintura. Ahí llevamos un motor, llevamos cava, llevamos marotas, llevamos los viveros. Por allí vamos a entrar a llevar unas lombrices que tenemos, unas 10 lombricitas. Vamos con el fin de agarrar los amarillos, los torunos, bagres, hacernos una buena comida. El río hace como tres días ha hecho una creciente demasiadísima. Ya mermó. Puede estar muy, pero muy buena la pesca. Estén muy atentos, no se aparten de la pantalla. Bueno muchachos, aquí ya vamos saliendo del pueblito de Tame. Mire, esa es la entrada a mi hermoso pueblo, una talanquera que hay ahí en la pura entrada. Aquí vamos pasando por el río Tame. Bueno señores, llegamos acá a buscarnos unas lombrices para llevar unas lombricitas para carnar también. Vamos a echar una volantineada, una maroteada con lombriz capitana. Aquí tenemos las lombrices. Mire, inclusive por acá hay una. Aquí tenemos un criado de lombriz capitana. Capitanas de 40, 50, 60 centímetros. Acá llegamos a sacar unas carnadas donde un señor amigo que nos las regala. La carnada grande muchachos, para los amarillos gigantes. Esto es para animales grandes. En este pozo hay carnada de toda clase. Coporo, palometa, cachame, criadero, arenca, roncho. Bueno, en fin. De todo, pero es carnada que se saca del río en el verano y se mete en esos pozos para criarla ahí. Para ahorita en el invierno poder tenerla uno reguardadita ahí. Y no perder el viaje. Por eso es que nosotros no perdemos el viaje. Porque nos esforzamos a recoger carnada. A buscar carnada con los amigos. Bueno, en fin. La idea es tener las buenas carnadas. Y carnada grande muchachos. Porque eso para sacar esos amarillos que sacamos nosotros. Esto que es con carnada es grande amigos. Eso con cualquier carnada no hace uno nada. Entonces, ahí están. Obsérvenlas para que se den de cuenta la media carnadita que llevamos. Esas son carnadas de libra para arriba. Miren señores, las carnadas. Palometa. Hágale, papá, hágale, hágale. Ella tiene que llenar de agua. Esto sí son carnadas. Esto sí son carnadas. Estas son las carnadas que vamos a utilizar para los amarillos. Miren esta media maraca de palometa. Esa es una palometa que se ha criado ahí. Tiene como un año de estar ahí o más. Esa sí toca es para un buen guisadito. Uy, ese animal es sumamente bueno. Así cuando está grande son supremamente gordas. Hay unas palometas grandísimas ahí en ese pozo. Ahí hay cachama, llamuz. Hay unas cachamotas. Pero unas cachamotas. Miren, ese es un tuzo. Ese es el tuzo o platanote que nosotros llamamos. Miren esa belleza de coporo. Miren, eso es un coporo. Ahí se fue al agua el coporito. Esos son animales grandes. Miren esa belleza de cachama ahí. Cómo la miren. Y no es cachama de criadero. Es una cachama de río. Que se sacó y se echó ahí en ese pozo. Y miren como se volvió ese animal. Una belleza muchachos. Bueno señores. Ya estamos listos acá en la canoa. Vamos a ir a... Hacia el río. Vamos a marotear. A poner marotas. Vamos a ir a cortar unas varas. Que estén muy pendientes. No se vayan a perder ni un solo minuto de esta pesca. Que yo tengo muchísima fe. Que nos va a ir súper bien. En el nombre de Dios. De acomodar las marotas ya casi va a ser hora de comenzar a carnar. Más o menos la carna es por ahí a las 4 de la tarde. Las 4 en adelante, 5 de la tarde. Se puede comenzar a carnar ya. Es hora buena. Desde que uno tenga suerte y haya pescado. Cualquier hora es buena. Vamos a poner otras 2 por allí. Nos vamos a buscar unas carnadas que tenemos en bolsas con oxígeno. Para venir aquí. Vamos a ponerla. Vamos a poner esta marota acá en este guamo. La vamos a poner con lombriz. La belleza lombriz. Esto no es una lombriz. Esto es como un huevo. Entonces la vamos a dejar ahí. Está remanso. La lombriz si no importa dejarla en el remanso. Vamos a ver si es capaz de meter este lombriz o no. Una de las lombrices más buenas que hay para carnar. La lombriz capitana muchacho. Se le deja un pedacito. Es una lombriz que es babosa. Tiene un babacero. Por eso es que es atractivo para el pescado. Porque ese es el atrayente del pescado. La baba de ella. Mira así se deja. Le quede guindando para que ella se mueva. Queda fina. Ahí la ponemos. Tiene esa media carnada. De una cuarta de ancha. Y de más de una cuarta de larga. Acabamos de poner las marotas. Ahorita que acabamos de carnar. Y veníamos bajando, alistando las cañas. Que para ir a echar un cañazo allí. Y miramos cuando le pegó el viaje pescado. Digan esa patina. El carnao con palomitas. Vamos a ver. Palomitas. Atención. Vamos a ver. Partió la vara, señores. Tiene partida la vara. ¿Y se fue? ¿Se fue? ¿Y se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se reventó la marota? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Uy, madre. ¿Se reventó la marota? ¿Se reventó la marota? Bueno, esto ya está súper enredado. ¿Se fue por debajo de este palo? Sí, ahí está. ¿Cómo hace él? ¿Qué es? Como un toro ¿Ya? No sé cómo está Es un anorillo Tenemos tres señores Gracias a Dios ¿Qué es el portón? ¿No puedo? ¿Qué es el portón? ¿Qué es el portón? Por debajo Pero está Enredadísimo Muchachos Y échenos ¿Se le salió un anzuelo? Creo que el anzuelo negro se salió Muchachos Acabábamos de poner Las carnadas Acabábamos de carnar Ustedes se dieron cuenta Acabábamos de carnar Y miren Subimos allí Carnamos dos más Que nos hacían falta Nos devolvimos Íbamos 20 metros más abajo De esta marota Cuando pegó Nos lo tenían ahí Acomodadito Hacía un mes Había venido aquí A este mismo puesto Y se me había ido Esto es mucha maraca 48 kilos 45-48 ¿No? Qué belleza señores Gracias a mi Dios Vamos a ir A acomodarlo Amarrarlo A dejarlo vivo Mientras nos vamos Mañana O pasó mañana Para que no se nos vaya a morir Porque no traemos Hielo Para conservarlo Saludos Acá ya tenemos Amarradito el pescado Porque lo vamos A dejar acá Vivo en esta parte Para poder Conservarlo Por eso es que Muchas veces Jale la canoa Muchas veces Nos dicen Que nosotros Amarramos los pescados Que los topamos Amarrados Que Trasteamos el pescado El mismo pescado Para todos los ríos Para hacer el video No Que son de los mismos Siempre que sacamos Pues Ya no No es culpa de nosotros Entonces Lo vamos a amarrar acá Para conservarlo Vivo por ahí Por unos Dos días Tres días Bueno No sé Porque no tenemos hielo Ya lo vamos a soltar allá Pero Aquí lo vamos A Echar Ya 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 Está en hielo ahí Felipo Está Hielo 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 Pesca Pesca Nos quitó Como el sueño Le teníamos como sueño Hielo 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 No pegábamos Uno Pero este pescado Está más enredado Que no estoy mal Hay un torito Está pequeñito Pequeñito Ya Ya me puso Aquí Era un torito Chiquitico Mírenlo Mírenlo Un amarillito Ahí está el pescadito Este pescadito Así Está muy Está muy Pequeñito Entonces Vamos a proceder A A liberarlo Muchachos Porque este animal Es de raza grande Y pues no No paga dañarle el crecimiento Al animal Estos animales Ahí donde está Todavía no se ha No se ha reproducido Mírenlo Él nos ha reproducido Todavía Entonces lo vamos A soltar Para que De pronto Le diga a uno más grande Que venga Que aquí hay comida Vaya Mírenlo Saludos Mi gente No olviden Compartir el video Seguir la página Y dejarnos un buen comentario Dios los bendiga Señores Llegamos aquí A echar un pescado Que tenemos acá Aquí vamos Con Adrián Mire Les presento a Adrián Adrián es el editor De la página De Pirañas Muchachos Aquí está el pescado Un toro Unón Que teníamos estos días Que habíamos agarrado Y el hombre Lo trajimos a Lo vamos a poner A que lo eche Primera vez que viene A pescar con nosotros Así que Que sacamos Un pescado grande Dice que está Como asustado Porque Nunca Nunca había sacado Un pescado grande Ahí tenemos El pescadito Amarrado Es un animalón Un amaraque Toro Está Súper Súper Grandísimo Amigos Vamos a ver Hágale Para de apariente Que ya le dije Como era la vaina Como es que tiene Que echalo Esos pescados Los tenemos Amarraditos De pescadito Porque No tenemos Suficiente hielo Entonces A mí me hace Que le va a ganar Ese pescado A este hombre Este hombre Es bueno Para editar los videos Pero como para pescar Es como Como medio Pingo A ratos Ahí está el pescado Ahí está el pescado Ahí se le miran Las barbas Es un animalón Téngalo Téngalo Jama Téngalo Que ya lo tiene Dominado Y un pescado Después que se amarra Ahí es donde Jala Ese animal Después que lleva Un día Dos días De amarrado Es donde jala Durísimo Jala demasiado Porque están Completamente Descansaditos Descansaditos De ahí Ya es suyo De ahí Ya no se deje más Ya no se deje más No lo deje correr más Ahí Echele mano Por la gaza Al bicho ese Y para la canoa Pariente Vamos Adrián Vamos Adrián Y Es posible Que se vaya a dejar Ganar de Felipe Ya sabe Como le dije Hágale 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 Palanquelo Esa es la pesca Pariente Mira esa belleza De animal A ver Levántelo Levántelo Cómo no va a ser Capada Hombre Cómo no va a ser Capada Mire para acá Esa es mucha belleza Listo Bueno señores Así terminamos La pesca Así terminó Esta aventura No sacamos Más pescado Sacamos solo Eje pescadito No nos cayó más Está como rogado El pescado No le pegamos Con la carnada Que está afilando Seguro Bueno Pero gracias a mi Dios No nos vamos sin nada No olviden Seguir la página Compartir Compartir El video Dejar su buen comentario Su buen like De donde nos escriben Cómo llaman Este animal Saludos mi gente Dios los bendiga Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios